Este mundo lo hizo Dios y en tus manos lo dejó Para que le salvemos del pecado y del error Y yo vio y digo que pasó La luz del cielo los alumbró Las almas claman buscando amor Mas no hallan en sus vidas una mano de bondad Oh hermano, di cristiano, ¿qué pasó? Si el amor nunca muere, ¿por qué en ti entonces murió? Dime hermano, dime hermano, ¿qué pasó? Si el amor nunca muere, ¿por qué en ti entonces murió? Dime hermano, dime hermano, ¿qué pasó? Pues yo lloro cuando veo a esas vidas que te conocieron Te buscaron, te encontraron Y ahora están siempre vacías Te pregunto, oh Dios mío Que les sucedió, oh Dios mío Cristo mío, ¿qué pasó? No está en mí, oh Señor Sino en mi pecador Que no supe comprender tu gran amor Y ahora yo te pido perdón Por cerrar mi corazón Al que sufre y al que le falta tu amor He caminado y llenado A este mundo pecador Yo quisiera que me ayudaras A llevar un poquito de amor A llevar un poquito de amor Si te unes a nosotros Llevando la paz Yo te digo Que este mundo cambiará Cambiará, sí, cambiará Pues con Cristo tú vencerás Si luchamos todos juntos Sí, cambiará Cambiará, sí, cambiará Pues con Cristo tú vencerás Si luchamos todos juntos En verdad, en verdad, en verdad, en verdad ¡Gracias! Amirte, buen Jesús, llena tú mi corazón de amor, quita toda, toda esclavitud, basta que me tumies, Señor. Si tú tocas mi alma, Cristo Rey, tendré un nuevo corazón, oh Dios, y para servirte viviré. Basta que me toques, Señor, basta que me toques, Señor. Mi alma en crueldas fortalece. Si la noche oscura está, tu presencia me quedará, basta que me toques, Señor. Luego de sentir tu mano en mí y ser lleno de tu gran poder. A las almas les podré decir, basta que te toques, el Señor. Basta que me toques, Señor. Señor, mi alma en pruebas fortalece. Si la noche oscura está, tu presencia me quedará, basta que me toques, Señor. Señor, me sigues hablando, Señor, me sigues amando. Tú sabes bien que yo te he fallado, siendo mi cuerpo por fuego pasado. No sé qué hacer, Señor, he orado tanto, Dios, creíte en él, Señor, tu divino favor. Tu voluntad quise hacer, pero sé que en mi placer el viejo hombre de mí se enseñó. Señor, me sigues hablando, Señor, me sigues amando. Tú sabes bien que yo te he fallado, siendo mi cuerpo por fuego pasado. Yo entendí, Señor, tu gran amor hacia mí, siendo imperfecto, Dios, me haces tan feliz. Sé que me has de enseñar, paso a paso he de caminar. Y algún día en mí ya podrás solo reconificar. Señor, me sigues amando. Señor, me sigues amando. Señor, me sigues amando. Señor, me sigues amando. Porque de igual manera, Dios el Padre al mundo, que a su hijo amado, que a su hijo amado, a la cruz mandó, para que tu alma no se pierda. Dice Juan 3, 16, que todo aquel que en él cree, no se perderá, vida eterna tendrá, vida eterna tendrá por siempre. Cantar, 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 cantar a nuestro amado Señor. Que Dios subida en la cruz para darnos salvación. Cantar, 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 cantar a nuestro buen Redentor. Viva nuestro Rey, viva nuestro Dios, viva nuestro Salvador. Príncipe de paz, él es el Señor, dueño de mi corazón. Un hombre que era muy bueno, principal entre judíos. Por sus buenas obras y su posición, creyó haber ganado el cielo. Cristo le dijo una noche, tienes que nacer de nuevo. Cantar, 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 cantar a nuestro amado Señor. Que Dios subida en la cruz para darnos salvación. Cantar, 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 cantar a nuestro buen Redentor. Viva nuestro Rey, viva nuestro Rey, viva nuestro Dios, viva nuestro Salvador. Príncipe de paz, él es el Señor, dueño de mi corazón. El hombre de hoy no comprende el amor. Que en la cruz, que en la cruz mostró Jesús. Y anda como un ciego, no puede ver la luz, la cual alumbró mi ser. Gracias, yo te doy gracias, gracias, te doy Señor. Llena, siempre mi vida, de ese fiel amor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amor de Renar Amor de Renar no se puede comparar Ante el gran amor de Dios Tampoco se puede medir su fiel amor Es muy grande y sin igual Gracias, te doy las gracias Gracias, te doy Señor Llena siempre mi vida De ese fiel amor Ese amor lo quiero compartir Hoy mi vida se siente feliz A este mundo yo le he de cansar Tu amor es inigual Gracias, te doy gracias Gracias, te doy Señor Llena siempre mi vida De ese fiel amor Mi Señor Yo quiero meditar en tu poder Yo quiero meditar en tu poder Y en tu amor El cual mostraste en aquella cruz Mostraste en aquella cruz Saber que tú creaste cielo tierra y mar Creaste cielo tierra y mar Siento en mí Algo que yo no lo puedo explicar Es que yo quiero meditar en ti En la grandeza de tus obras mil En todas ellas te deja notar La diestra de tu gran poder Es que yo quiero meditar en ti Es que yo quiero meditar en ti Y en la grandeza de tus obras mil En todas ellas te deja notar La diestra de tu gran poder Mi Señor Cuando la brisa juega con el mar Y al golpear Y al golpear Las grandes rocas con sinceridad Pienso en ti Pues todo lo que has hecho esto es genial Son tus obras Todas ellas dignas de admirar Es que yo quiero meditar en ti Y en la grandeza de tus obras mil En todas ellas te deja notar La diestra de tu gran poder Es que yo quiero meditar en ti Y en la grandeza de tus obras mil En todas ellas te deja notar La diestra de tu gran poder La diestra de tu gran poder En misericordia de mi Dios En misericordia de mí Porque en ti ha confiado Mi alma Y en las sombras de tus alas No me ampararé Con Dios Con Dios Él enviará De los cielos Y me salvará De infamear Y en las sombras de tus alas Yo me ampararé Yo me ampararé Oh Dios Clamaré al Dios Que me favorece Y Él desde los cielos Y Él desde los cielos Me salvará A la mata Jehová Porque es bueno cantar Salmozad nuestro Dios Alabad, alabad al Señor Alabad a Jehová Los siervos del gran rey Nuestras manos alzar al santuario Alabad, alabad al Señor Cántale, alegre, 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 aplaudir, aplaudir, aclamar Cantale, alabad al Señor Cantale, alabad al Señor Cantale, alabad al Señor ¡Aplaudir! ¡Aclamar! ¡Canta tal! ¡Aplaudir! ¡Aplaudir! Anunciad de día en día, su salvación y su gloria, proclamad sus maravillas. Adorada Jehová, en la hermosura de su santidad Temer, temer, delante de él Toda la tierra Adorada Jehová, en la hermosura de su santidad Temer, temer, delante de él Toda la tierra Canta a Jehová, digno este a la panza Canta tal que es, temible entre los dioses A él que juzgará los pueblos con justicia Anuncia de día en día Su salvación y su gloria Proclama sus maravillas Adorada Jehová, en la hermosura de su santidad Temer, temer, delante de él Toda la tierra Adorada Jehová, en la hermosura de su santidad Temer, temer, delante de él Toda la tierra Toda la tierra Jesús, hoy te quiero cantar Señor, mi tributo quiero darte En aguas negruzcas navegué Pero tus manos extendiste sobre mí La gloria te quiero yo dar Pues para mí siempre hubo la bondad Señor, que te puedo brindar Toda mi vida recibe la Señor No pido más Jesús es mi fe y mi sostén Quien llena mi vida de gran gozo Es agua que sacia toda sed Incomparable, incomparable, inigualable Jesús Mil gracias te quiero lo dar Pues no es tan fácil morir en una cruz Que noble la obra del Señor Da pues hermano las gracias al Creador No pido más Que Dios de todo por mí Su compasión No sé un poco para mí Jesús siempre bendeciré Jesús siempre bendeciré Jesús siempre bendeciré Tu nombre pues diste a mi vida salvación No pido más Señor de todo por mí Su compasión No sé un poco para mí Jesús siempre bendeciré Tu nombre pues diste a mi vida salvación Oh gloria a Dios Oh gloria a Él Música cristiana en vinilo Más que música Es un recuerdo